Y terminamos hoy con un anuncio, el que acaba de hacer el festival contemporánea. Regresa este verano aunque con cambio de escenario, será en Olivenza. Lori Meyers, La Casa Azul, Miss Cafeína, Viva Suecia, Carolina Durante, La 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 Love You, Cariño, La Dilla Rusa, Chloe Bert. Son ya los artistas confirmados y falta todavía cerrar el cartel. Este año se celebra la edición número 26 y como decimos no será en Alburquerque sino en Olivenza. La fecha 29 y 30 de julio, las primeras entradas ya están a la venta. Con Contemporánea nos vamos, volvemos mañana a las 2. Feliz tarde.